Economistas respaldan la advertencia que hace el FMI de que es impostergable que se realice una reforma fiscal en el país. Mientras tanto, pequeños negociantes aseguran que los altos impuestos que se ven obligados a pagar los tiene presionados. Veamos este reporte a continuación en directo de Humberto Adames. Adelante, Humberto. Buenas noches, Katherine. Así es. El FMI volvió a advertir a las autoridades dominicanas de que se torna necesario un ajuste fiscal para garantizar el nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana en este momento. El economista Antonio Siriaco entiende que ese pacto fiscal debe obligar a más sectores a contribuir con el fisco y eliminar ciertos privilegios que tienen grandes empresas para que de esta forma el pago de impuestos sea equitativo. El sistema tributario en la República Dominicana es un sistema que resulta ser totalmente inelástico. La economía crece, sin embargo, eso no se refleja en una mayor presión tributaria. A la vez, aseguró que se debe prestar atención al gasto público que, desde su punto de vista, representa un desroche de dinero innecesario. Debe revisar toda la estructura del sector público en la República Dominicana para adecuar el sector público a la dimensión enceográfica de la República Dominicana. Eso va a liberar al Estado una cantidad importante de recursos que le permitirá hacer, destinarlo a las inversiones en servicios básicos. Pequeños negociantes sostuvieron que, cada vez más, se ven en la obligación de aumentar los precios de los productos debido a los altos impuestos que deben pagar. Ahora mismo, por ejemplo, la venta, uno tiene que estar pagando cosas que no ha vendido, no entiendo, cuánto es el ITE, 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 el ITE. Y, debido a un crecimiento significativo en la economía dominicana, exhortan a las autoridades a evitar que la deuda siga aumentando. En efecto, entienden que de no aprobarse una reforma fiscal, la deuda se volverá insostenible. Puesto que para este año se tiene proyectado que el país tendrá un déficit fiscal que superará los más de 84 mil millones de pesos. Es toda la información que tenemos por el momento. Nosotros retornamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Humberto. Buenas noches para ti.